¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un poco corto porque no tengo mucho tiempo para grabar, pero estaba paseando por aquí a la orilla del río. Ahí se ve todo el skyline de Rovaniemi, que lo más alto son los focos del estadio, pero bueno. Os voy a enseñar cómo está todo esto ahora con el Golden Hour, con la puesta de sol, y todas las hojitas de otoño, que se ve todo precioso. Vamos a ir un momentito a la playa y de paso os enseño, os explico un poco de historia de Rovaniemi, que es muy interesante. Vale, pues aquí estamos ya en la playa, por aquí vemos el puente nuevo, el puente de la vela le llaman, porque las dos columnas se suponen que son como velas, y ahí arriba veis que tiene una luz como si fuese una vela. Luego aquí pasa el río Kemiyoki, que es el río más grande de Finlandia. Y al fondo está la ciudad, y ahí está el puente nuevo, que no se aprecia muy bien por el sol, pero es el puente nuevo, que este puente lo destruyeron los alemanes en la guerra, así que está ahora reconstruido. Y esta playa viene en los locales de Rovaniemi, en verano, a tomar el sol. Pero ahora en otoño está así bonito con las hojas de otoño, que por cierto, el colorcito este marrón que tienen las hojas en finlandés es ruska. Ruska es el color este, así marroncito de las hojas en otoño. Me parece un nombre muy bonito. Y sobre todo lo tienen los abedules, como este. ¿Ves? Por aquí continúa la playa y las hojas de otoño. Por aquí se acaba ya la playa, ahí hay un camping. Y estas huellas, estos son, creo que, o sea, ¿de qué son estas huellas? Esto no sé. Bueno, por aquí vemos una vista más panorámica del puente. Y bueno, ahora ya volviendo a la ciudad, aquí, por ejemplo, en este árbol todavía no están las hojas tan... ¡Ay! Se me ha comido un mosquito. Están amarillas. Este año ha habido un problema y es que los abedules están teniendo una enfermedad y no están con el calor. No están teniendo las hojas tan amarillas como normalmente. Pero algunas hojas ya se han caído y por eso tampoco se ve tan amarillas, porque las que estaban amarillas ya se han caído. Entonces, por eso, hay un pequeño problema ahora mismo por las hojas. A ver, por aquí, aquí sí que están muy bonitas las hojas amarillas. Por esta zona. Aquí está, lo que os digo, el camping. Esto es un camping para autocaravana y no sé qué más. También supongo que tendrán bungalows por ahí. Y tiene la orilla del río allí. Y allí se pueden bañar los huéspedes que estén en el camping. Esta zona me parece muy bonita porque están así todas las hojas caídas en el suelo. Y están también las hojas amarillas, lo que os digo, que pone así todo muy bonito. Y bueno, ya están yendo por mí, así que espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseíto conmigo. Así que bueno, mirad, está el bolito de aquí. Qué bonito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo otoñal. Que ya queda poquito el otoño, pero eso significa que ya mismo ha llegado la nieve y los vídeos navideños. Así que hay que estar pendientes a ver cuándo ponen el tiempo que va a llegar la nieve. Porque eso tiene que ser ya mismo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.